Bueno, aquí estamos cogiendo reproductores de cachama. Ahí está Freddy Sevillano, el pescador. La vida del pescador. Ahí está. Bueno, el otro chinchorro. Ah, ya. No se le caiga el agua. No lo olviden, manito arriba. Inscribirse al canal. Ya. Les vamos a mostrar unas reproductoras bonitas. Ah, yo le estaba escribiendo a Jason no contestó. Le mandé videos a tu hermano. Tampoco contesto. O sea, lo mira, pero ni quiere hablar. Ahí tú sabes el sol no te quedó. ¿Dónde está? El sol está de frente. ¡Selene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Compartan este video Nos vemos en el próximo video